Música Bueno, Arracha León, desde la iniciativa 1512-2012 en Afarro de Abisiri queremos transmitiros un llamamiento a tomar parte en la misma ¿Qué hacer todas las personas, esas 1700 personas y agentes sociales, políticos y culturales que se han acercado a la iniciativa? ¿Qué hacer en estos dos años que nos quedan hasta esa fecha tan importante como va a ser el 2012? El 2012 tiene que ser un punto de confluencia donde todas las personas, colectivos y organismos que hemos trabajado durante estos cuatro años, confluyamos y seamos de verdad un altavoz que lleve los latidos del corazón de este pueblo a todos los rincones del mundo Para eso no tenemos más que ponernos de acuerdo en cuáles son los objetivos de la iniciativa en cuáles son los marcos de trabajo y luego cada colectivo, cada persona desde su pueblo, desde su barrio, haciendo una con la iniciativa, desde una autonomía plena para realizar todas aquellas actividades que crea pertinente pero sintiéndose parte de esta iniciativa desde su logo, desde sus objetivos e incluso participando y utilizando la estructura que tiene la iniciativa pues llegar a esa marea grande que va a ser en el año 2012 tenemos que dejar manifiesto ante el mundo entero que Nafarroa, Euskal Herria es un pueblo que sigue vivo y que tiene plena voluntad de seguir siéndolo para que un día esperemos cuanto antes mejor Nafarroa de nuevo recupere ese sitio que no debió haber perdido nunca entre los pueblos libres del mundo Pues es muy fácil, la cosa más sencilla del mundo en primer lugar con hacer un clic en nuestra página web ahí va a encontrar toda la información sobre quiénes somos qué queremos hacer y a dónde vamos y luego por otro lado ponerse en contacto directamente con nosotros ya sea por medio de la web como he dicho o por teléfono y nosotros le haremos saber si hay gente ya organizada en ese barrio en ese pueblo y si no en función de las intervenciones que tenga pues vamos, nosotros nos presentamos al día siguiente allí hablamos con ellos, organizamos la presentación de la iniciativa y vemos qué posibilidades hay de trabajo en ese pueblo o en ese barrio o con esa sociedad o con la organización donde milita esa persona La iniciativa está estructurada de la forma más ágil y flexible posible para que toda persona colectiva tenga cabida en la misma Nos juntamos en el grupo coordinador nueve personas entre ellas la persona liberada somos miembros de distintas sensibilidades políticas y sociales entre nosotros se encuentran representantes de organizaciones determinadas como REAGA organización que arroba a más de 45 asociaciones en Afarroa Garaya organizaciones culturales como Navarralde o organizaciones sindicales como LAB luego la segunda, digamos, el siguiente nivel de organización pero de una forma paralela es, digamos, una comisión amplia le solemos llamar de los ilustres bueno, pues personas significativas, historiadores bueno, gente que se ha significado en este pueblo y en nuestra iniciativa desde el principio desde el 2006, que igual públicamente eso no se ha conocido pero ahí han estado siempre en la sombra con ellos también nos reunimos periódicamente porque tenemos claro que hay que amimar a toda la gente que aporta a favor de la iniciativa y luego sería el órgano máximo el que hoy va a dar lugar su primera asamblea general que es la SAREA todas aquellas personas colectivos, ayuntamientos que están tomando parte de la iniciativa que hoy día tenemos contabilizado a más de 1.700 personas 1.700 personas, colectivos y ayuntamientos entre los ayuntamientos, concretamente 800 ayuntamientos de los 7 reales de este pueblo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.